Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Debe según quién, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebes según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Última llamada Siempre pendiente para el frente, nunca checo pa' atrás Aunque esta madre no trae alas, todos me ven volar Y las luces me miran, solo polvo al pasar ¿Y dónde están todos los que por mí no daban ni un peso? Se quedaron callados, viéndome de lejos Porque lo que no sirve, siempre atrás lo dejo Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan y que digan que yo Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, pa' mi ganar ya es cosa de todos los días que voy Zambiando le vi un duro de ese morro Y a como pude siempre le ha salido el toro Los consejos de mis viejos atesoros Y a mí nadie va a contarme, yo me la he rifado solo Y no aporta que no esté Malas vibras hay después Rumpo a la felicidad, me voy Menos de un segundo, cero a cien Porque Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan y que digan que yo Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, pa' mi ganar ya es cosa de todos los días que voy Recio, vivo la vida, pa' mi ganar ya es cosa de todos los días que voy Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan y que digan que yo Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, pa' mi ganar ya es cosa de todos los días que voy Recio, vivo la vida, pa' mi ganar ya es cosa de todos los días que voy Te cierra las puertas por fuera, ya no me va a importar Me vale si ya no regresas, no te voy a llorar Se acabó mi paciencia Si es cierto que te vas, en serio que tienes mi apoyo Nadie te detendrá, qué importa que me quedes solo No te voy a llorar, no dan paso mis ojos Si es cierto que te vas, pues me caería de lujo la noticia Me quitarías un gran peso de encima Y hasta celebraría por fin tu despedida Si es cierto que te vas, pongamos de una vez la fecha exacta Pa' que esta vez no sean solo amenazas Y no queden palabras, que al rato se te pasan Si es cierto que te irás, espero que esta vez sea de verdad No te voy a llorar, no te voy a llorar, no te voy a llorar No te voy a llorar, no te voy a llorar No te voy a llorar, no te voy a llorar, no te voy a llorar No te voy a llorar, no te voy a llorar, no te voy a llorar Me quitarías un gran peso de encima Y hasta celebraría por fin tu despedida Si es cierto que te vas, perdamos de una vez la fecha exacta Pa' que esta emoción solo amenaza Que no quede palabra que al rato se te pasa Si es cierto que te irás Espero que esta vez sea de verdad Tal vez hoy Hay otro camino que debemos caminar Y quién sabe bien cómo serán las cosas al final Pero da igual se cerrará Ahora el telor y ya no se abrirá Pero da igual manera eso es muy bien que dolerá Se intentó pero somos humanos Dijimos por siempre pero duro solo un rato Tú y yo un día fuimos dos Pero hoy somos la música que suena de fondo Tal vez si eso es lo que seremos para los demás Tan solo una canción que nadie escucha pero que ahí está Si esto es así está bien por mí Porque pocas historias terminan así Dejando una huella, una canción, un souvenir Se intentó Se intentó pero somos humanos Dijimos por siempre pero duro solo un rato Tú y yo un día fuimos dos Tú y yo un día fuimos dos Y ahora somos la música que suena de fondo Y ahora somos la música que suena de fondo Y ahora somos la música que suena de fondo Para ti no fue suficiente aunque te lo di todo Ya me canso buscarte y no encontrarte el modo Y lo que digan tus amigas es quizá el demonio Un amor como el mío aún no existe otro Nomás por eso hoy me voy a emborrachar Y más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando No te queda el papelito de la que me está olvidando Ya no me importa si te quedas o te vas ni modo No falta quien me quiera y quien me siga el rollo No, 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 no. Más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías, pero nunca fuiste mía Como pobre que lloraría Con un buen clave de tequila se me va a cerrar la herida Ya lo me sigas tirando, no te queda el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa si te quedo, solo te vas, ni modo No falta quien me quiera y quien me siga el rollo Nunca desperté temprano Siempre andaba de su pelado, nunca hacía el desayuno y hoy te lo hago a ti Nunca dije no a la fiesta o a lo que se pareciera Pero todo ha cambiado desde que estás aquí Es por la forma en que sonrías y por la forma en que me ves Es porque tú me convertiste en lo mejor que puedo ser Es por un montón de cosas, no sé cómo merecí que yo encontrara un amor así Nunca me emocionaba, simplemente no hacer nada Todo el fin de semana, solo es tú y yo Nunca me había pasado, estar así es tan raro Nunca se han enamorado como yo no estoy Es por la forma en que sonríes y por la forma en que me ves Es porque tú me convertiste en lo mejor que puedo ser Es por un montón de cosas, no sé cómo merecí que yo encontrara un amor así Yo ahora sé que todo lo que yo soñé se siente tan vacío Si no estás Es por un montón de cosas, no sé, no sé, no sé, no sé Es por un montón de cosas, no sé, no sé, no sé, no sé Pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Pero nunca he conocido, no sé, no sé, no sé Yo encontraré un amor así Moras ir 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 Moras ir